Hola amigos de Youtube, les habla Kevstrak y sean bienvenidos al Top 5 de Halo 4 Donde esta vez tenemos el episodio número 7 de los Wins, Fails y WTF Así que, antes que nada quiero decirles que la mayoría de los clips que me enviaron fueron de Epic Wins Así que no va a haber mucha variedad que digamos, pero bueno, estuvieron muy buenos así que vamos a comenzar Y como siempre en el número 5 llega Prostar 05, donde saca sus granadas Aquí vemos que su segunda granada llega a explotar un poco lejos y logra matar a alguien Y bueno, este fue el Epic Wins, pero al mismo tiempo ocurrió inmediatamente un Epic Fail Aquí vemos como se acerca el Warthog enemigo, le quiere disparar, quiere destruirlo Y bueno, al final nada más logra matar a ese tipo que estaba en la torreta Pero su amigo se le ocurre lanzar la granada haciendo que explote el Warthog y pues sacó volando a Prostar 05 Aquí vemos como lanzó la granada, aquí vemos como murió el tipo ese Entonces su amigo Genius lanzó su granada al Warthog haciendo que explote Prostar Y bueno, aquí queda en el número 5 Y en el número 4 llega Voracius 45, donde aquí vemos que lo mata un enemigo Entonces quiere recobrar su venganza, aquí vemos que salta, salta una de estas columnas, salta otra vez Y hace una especie de Matrix con un asesinato aéreo para este tipo que estaba agachado e invisible Creía que no lo iban a ver, pero al final llega Voracius a recobrar su venganza matándolo Aquí vemos como lo agarra desprevenido Y bueno, aquí logra su mejor venganza jamás realizada Y bueno, nada más vemos una última vez como es que lo asesina Laika Pro Y en el número 3 llega Maja Virus, donde saca aquí su carabina Y bueno, le quiere disparar a este tipo que salió volando, le dispara al final Consigue una aguafiestas y bueno, ve que se acerca a un enemigo, le da una ninja perfecta para este tipo con un asesinato Se acerca a uno, quiere hacer una especie de Matrix, pero no, al final solo le da un cachazo Entonces, bueno, aquí sigue avanzando, se encuentra con varios tipos, le sigue disparando, lo sigue matando Y bueno, más adelante vamos a ver como es que pide sus suministros Va a pedir el Sniper, aquí como lo pueden ver Entonces ve que se acercan unos enemigos, aquí saca su monito ese Aquí ve que se acercan las unas granadas Y miren, un double headshot de un disparo a estos tipos Para Maja Virus Y llega en el número 2, Paco Legend E, donde saca su visión prometeo Aquí vemos que se encuentra un tipo que está corriendo Ya que lo deja Wancho, le lanza una granada, pero lo mató de una forma inesperada Yo creo que quería matarlo con la explosión de la granada Pero al parecer lo mató con el mismo impulso El enemigo era bastante frágil al parecer Aquí vemos como es que lanza la granada Y ahí, boom, le mató Con la pura granada y no había necesidad que explotara Y bueno, un epic win para Paco Legend en el número 2 Y por último en el número 1 llega Wollen Darker Donde aquí está empezando la partida Aquí se encuentra con el Sniper, pero también a un enemigo ¿Y qué le hace? Una Matrix nada más agarra a su Sniper Entonces ve que más adelante se encuentran unos tipos Aquí le da un Headshot, aquí le da un Ouscoop perfecto para este tipo Y al final quiere hacer su triple muerte Pero al final nada más logró matarlo Le reiniciaron su racha, pero no importa Aquí sale en el número 1 victorioso con su buena racha Este Wollen Darker No olvides enviar tus fails, wins y WTF para la siguiente semana Recuerden que los subo todos los viernes Así que ya saben cuál es la técnica Etiquetándome en sus clips con la palabra Kevstra Como es el nombre del canal Y bueno, si aún quieres saber más cómo poder enviar tus jugadas Aquí a la derecha te dejo el tutorial Para que puedas participar en la siguiente semana Y aquí a la izquierda el top 5 de Halo 4 El episodio 6 por si no lo has visto Así que bueno, si te gustó el video Regálame un like, comenta y suscríbete Kevstrax se despide Adiós